Te doy las gracias Gracias Dios mío por concederme mirar otro día Cómo recuerdo mi tierra, mi gente cercana y mi familia Poder pasear por la calle como cualquier gente cruzar las esquinas Extraño ver todo eso, sin andar cuidando que pierda la vida Recuerdo cuando era niño, jugaba canicas y a la resortera Y junto con mis hermanos, montando a caballo, jugaba carreras La dulce voz de mi madre, a levantarnos para ir a la escuela Solo pensar en todo esto, hace que mi alma todita me duela No haría todo lo que tengo por vivir tranquilo Por ver feliz a mi viejo y mis hermanos vivos Yo quería ser traficante y no un asesino Me dieron motivos, no quería enemigos Tampoco peligro Pero el que conmigo se lleva, se aguanta Solo me he defendido Fierro colorado Fierro colorado Su compa Daré Castro Así nomás Daría todo lo que tengo por vivir tranquilo Por ver feliz a mi viejo y mis hermanos vivos Sentarme bajo un jacal junto con mis amigos Tomarme unos vinos Estar con mis hijos Vivir sin peligro Pero el que conmigo se lleva, se aguanta Solo me he defendido